Música Música Mátalo, me dicen suena los carpados Nunca se cerró mis papados, vuelo como en un pájaro Sigo metiéndole otro no, lo mezclé como hielo con ron Saco combo, nunca lo cambio, una velario Fácalo, tonto rapper de cabio Como remonto, los cajos de manta son otros del montón Vale Oh, otros del montón, estando en el estadio de los Toronto Raptors En el Toyota Houston No Tienes un problema, no pisa la luna Neil Armstrong No He venido para romper las leyes de las prácticas Esto es termodinámica No entiendes de los Simpson, vas a ver si pillas esta técnica Cambio Si pillas esta técnica, los Simpson, la métrica de listo Esta técnica lo he visto Lo extermina, le rompo la esclerótica Es guardiola, pero le faltan tácticas Ay, 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 cámbiale el tono La persona, los lo chatos, lai monoróga Le cambié tú el crono, o esto es mejor que escucha al vejo con escráneo Ay, 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 el brajo con escráneo Lo has escuchado porque te lo recomendé hace años Porque has seguido mi puto consejo y has sido notas Pero los he escuchado en la SD, de, 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 de ser un nota Eh, no te la termino, tú solo pillo el camino, el correcamino explota Le he puesto una bomba Me están en el desierto sin pillar la sombra Sin pillar la sombra, los rivales se ocultan No los tratan, los tratan como putas Ni meten mis neuronas, se juntan Ten cuidado que algún día tu mente se fu-fu-fu-fuca Le meto hasta que lo encuentren Los demás no entienden No son suficientes Entrenar porque son fuertes de físico Pero la mayoría débiles de mente Última Es de mente, es el speaker latino Loco, no me vengan de frente que conto a ti afino Loco, sí, sí Eh, eh, tengo un Miami en una ficha Es diez mil en el casino Es como la religión vieja Porque aunque no lo creáis Ahora estoy matando a mi hijo Esto es meter súper guapos Los locutes que dan las muertas de cruce y crucifijo Tiempo Tres, dos, uno Se la lleva Master U El ruido para Miami